Estábamos justamente con una de las personas que estaba caminando en la playa. ¿Qué es tu nombre? Mark. ¿Dónde viviste? Marco. Yo vivo justo en la calle. Pepe le va a ir traduciendo. Vive acá nomás, detrás de esta calle. ¿Qué estás haciendo para prepararse para el huracán? He abierto mis windows y he abierto mi surfboard. Si el estómago iba a mover más cerca, yo probablemente evacuaría, pero no. Le puso tablas a sus ventanas y que se va a evacuar si el huracán viene realmente cerca. ¿Dónde vas a evacuar? I have friends that live in Orlando. Va a ir a los de unos amigos si tiene que evacuarse. Preguntale, Pepe, nomás. Yes. Matt, ¿por qué todavía estás ahí? ¿Por qué todavía estás ahí? Because the hurricane may not be that bad and we still have time to evacuate. It's moving very slowly. So I'm not going to take stupid chances. But right now we're only at 45 mile an hour winds probably for here. If it looks like it comes closer, I will evacuate. Ok, let me translate, please. Bueno, sí, dale, dale, José, dale. Ah, yo. No, no, Pepe, oh, 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 oh. No, 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 lo que te escuchó porque el viento interrumpe mucho. Dice que el huracán se está moviendo tan lento que posiblemente le está dando la posibilidad de todavía mantenerse ahí que si la cosa se complica, finalmente todavía puede marcharse del lugar. José. Bueno, ha vivido mucho en sus 40 años. A couple of years ago we had four hurricanes in a row. Hace un par de años tuvieron cuatro en línea. Do you remember the names or used to forget it? Yeah, the worst that you remember, el peor que recuerdes, tornadoes and trees coming down. Here, not too bad. Ok, claro, habla de los tornados. Esta combinación, ¿no? El huracán puede tener tornados y eso es lo que más miedo da porque el viento fuerte es unidireccional, pero los tornados es un desastre del cual nadie puede escapar. Vamos a ver, José. Thank you very much. Matt, yes, a last question, a last question. Do you have a family, I guess? So, are you afraid for your wife or your kids if you have a family? Le pregunto si tiene miedo por su familia, si tiene chicos. I do not have kids. I have a girlfriend and she's staying with me. My sister has kids and they live inland, so all the people close to me are safe and we'll be fine. So, what do you want to say? I would like to say that what's going to happen? Wait a minute, we will make the relation. Dice que está con su novia, que sus hijos están en tierra y que va a estar atento a todo. So, quiere decir algo. What's going to happen here is nothing compared to the Bahamas. Prayers for the Bahamas. Yes, sure. They are asking for Bahamas because nothing of what's going to happen here will be comparable to the disaster that has happened in Bahamas, so let's pray for it. Thank you so much indeed, Matt. Thank you.